Y hola Catraclase, como siempre trataré sin muchos rodeos de darle la solución para la siguiente situación Y es que nuestra PC la podemos ver que enciende normal, como ahora miramos en la pantalla Pero no está mandando imagen a nuestro monitor Quiero explicarte lo siguiente, si esta situación se te ha presentado porque tú estabas Tu PC funcionaba normal, la estabas limpiando y luego que armaste todo Pues enciende pero no manda señal hasta el monitor Pues se ha cargado con energía estática El video que debes de ver es este que está en la descripción o acá en la tarjeta Ya si en tu caso es diferente y tienes la misma situación Pero no la has destapado, no has desarmado, no has hecho nada dentro de tu PC Pues la situación es en este video que te la voy a dar y es muy sencillo Bien, puede ser por motivos de polvo, por la suciedad O simplemente porque hace mucho tiempo que tienes alguna PC, una CPU por ahí Que no la estás utilizando y pues se puede presentar En mi caso yo estaba utilizando normal mi PC, la moví y de repente dejo de enviar señal a el monitor ¿Qué vamos a hacer? Vamos simplemente a destapar nuestra PC y vamos a remover las memorias RAM Este problema en el 90% de los casos la solución es mover la memoria RAM No importa, bueno va a depender mucho como cada quien va a destapar su PC Porque esto varía, en mi caso es muy sencillo destaparla Y también las memorias RAM varían dependiendo cual sea tu tipo Pero simplemente busca la forma correcta de desprenderlas Como en mi caso, miren es muy sencillo, aquí le estoy desprendiendo las memorias RAM Y las van a limpiar con un borrador También pueden buscar un cepillo o cualquier otro instrumento Y van a limpiar las ranuras donde colocamos la memoria RAM Limpiamos a ellas y la memoria RAM con un borrador Ese borrador va a hacer que el óxido o cualquier sociedad que haya ahí se remueva Y pueda hacer contacto con la memoria RAM y vuelva a funcionar Entonces si ustedes limpian su memoria RAM, este problema va a desaparecer Ya si después de limpiar las memorias RAM y las ranuras donde las colocan no funcionan Puede ser que las memorias RAM de tu PC estén dañadas Y debas de comprarle algunas nuevas ya que esto tiene vida útil Entonces esto es todo, en la descripción y en la caja de comentarios Estaré pendiente a todas sus dudas